El Ingenio San Carlos es una organización comprometida con la sostenibilidad de sus operaciones, intervenciones y negocios. Por ese motivo ha puesto a disposición de sus colaboradores y el público en general la renovación de su código de ética, el cual reemplaza lo que anteriormente conocían como reglas de conducta. Este documento expresa claramente la posición de la compañía en relación con el cumplimiento de las leyes, el respeto de las normas éticas y el compromiso propio con las personas que forman parte de la empresa. Los temas que tiene este código de ética parten desde los valores que la empresa espera que tengan los empleados y a partir de los valores fundamentan los principios generales y de ahí unas políticas que todos debemos cumplir, políticas que tienen que ver con las relaciones que debemos mantener nosotros con nuestro grupo de interés, con las políticas para administrar los bienes que la empresa nos ha encomendado, políticas como de conflicto de interés y una cantidad de lineamientos en cuanto al manejo correcto de la información, la imagen de la empresa, la prevención del lavado de activos y lineamientos en general sobre el comportamiento que la empresa espera tengamos los empleados. El presente código de ética incorpora pautas de conducta que deberán actuar como referente obligatorio de todos los colaboradores, de manera que sus actuaciones y el cumplimiento de sus deberes observen los principios establecidos para promover transparencia y confianza en las relaciones internas de la compañía, con terceros, grupos de interés y con la sociedad. Es muy importante que todos los empleados conozcamos este código porque él nos da unos lineamientos generales sobre cómo debe ser nuestro comportamiento. Este código ética se va a entregar en la capacitación en un librito de bolsillo para que cada empleado pueda tenerlo a la mano cada que lo requiera y a su vez se va a publicar en la página interna a través de NOVA y en la página externa para que sea de conocimiento del público en general. El código de ética del Ingenio San Carlos es la guía principal para orientar las acciones de la compañía y definir la manera en la que deben actuar los colaboradores en el desempeño de sus funciones y actividades asignadas. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce.